Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Tras el contraataque ucraniano, Rusia anuncia su retirada de la isla de Serpiente en el Mar Negro. El territorio tiene un gran valor estratégico para el dominio militar de la zona y se hizo famoso por el desafío a la invasión que inspiró la resistencia inicial en Ucrania. Barco de conflicto ruso. Vete. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército de Rusia anunció este jueves su retirada de la isla de las serpientes, también conocida como Simnyi, una posición estratégica en el Mar Negro conquistada por Moscú y que había sido objeto de estallidos ucranianos en las últimas semanas. El 30 de junio, en señal de buena voluntad, las Fuerzas Armadas rusas cumplieron los objetivos fijados en la isla de Serpiente y retiraron su guarnición allí, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. La isla Rocosa, situada en el Mar Negro, a unos 45 kilómetros de las costas ucranianas y rumana, fue tomada por Rusia al principio del conflicto en Ucrania. Ganó fama mundial cuando un guardia fronterizo ucraniano, Roman Grigov, que fue capturado con 12 compañeros por los rusos, respondió con dedo medio alzado a la exigencia de rendición de los comandantes, el autorabuque insignia de la flota rusa del Mar Negro. Hundido en abril por Ucrania. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, no olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. No tenemos problemas con Suecia y Finlandia como los tenemos con Ucrania. No tenemos diferencias territoriales. No hay nada que nos pueda molestar acerca de que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN. Si Finlandia y Suecia lo desean, pueden unirse. Eso depende de ellos. Tengo en cuenta lo que pudiera pasar en Europa. El paso que da la OTAN hoy, invitando formalmente a Filipinas y a Suecia, le pregunto, ¿es quizás algo para, y Finlandia, perdón, para adelantarse a lo que pudiera pasar en un futuro, una confrontación que pudieran tener a futuro? ¿Es eso lo que está haciendo la OTAN con esta invitación a Finlandia y a Suecia? Sin duda, María Alejandra, muchas gracias por la invitación. La OTAN blinda Europa ante el avance de Moscú, de manera particular, que es un pequeño país al lado de Ucrania y con quien comparte más de 3.000 kilómetros con Rusia. Y es en este sentido que Finlandia, al igual que Suecia, al dejar la categoría, el estatus de país neutral, sin duda es que la OTAN blinda a Europa. Es un mensaje importante que sea Finlandia y Suecia, pero hay que recordar que esto no hubiese sucedido si no fuese porque Turquía levantó las objeciones que tenía con esta invitación formal. Lo que quiere decir que es probable que igual no se dé que estos dos países puedan ser parte de la OTAN porque tienen que ser aprobados por las capitales de cada uno de los 30 países que ya forman parte de esta alianza. Así es, están por delante siete fases. Uno de estos es precisamente que el Parlamento, el Congreso, la Cámara, depende del país, lo apruebe. Y sin duda habrá mucha presión para que en Turquía no pase esto, pero me parece que ya hay un obstáculo salvado con el memorándum que Turquía firmó con los dos nuevos países adyacentes y por lo tanto me parece que está allanado el camino. Por supuesto habrá respidez parlamentaria, pero vamos, esto pinta para que pronto aumente en los miembros de la OTAN. A treinta y dos países, como dijo su secretario general. Ahora, las preocupaciones de Turquía y que están plasmadas en ese memorándum tenían que ver con la exportación de armas y con la lucha contra el terrorismo. ¿Qué pasaría si Turquía no aprueba la entrada entonces de Finlandia y Suecia? En automático, Finlandia y Suecia no pueden ingresar ya que es por unanimidad. Lo que hoy sucedió fue una votación política. Ahora lo que tenemos será la ratificación parlamentaria y si no se aprueba esto en Turquía va a ser muy difícil que tanto Finlandia como Suecia ingresen. Es en este sentido que sin duda habrá mucha presión por parte de los miembros de la OTAN para que en Turquía se apruebe y sin duda aquí es donde habrá una negociación en el sentido de qué es lo que se le puede ofrecer además a Turquía precisamente para que los miembros de la OTAN sean ahora treinta y dos. Muchos analistas dicen que este es un mensaje directo a Rusia y a China, pero en el caso de Rusia ¿Cambiará en algo la actuación de Putin? ¿Su intención? Sin duda, porque aquí ya está más que presente el famoso artículo cinco de la OTAN que está por supuesto vinculado al artículo seis del mismo tratado, por lo que no se estaría atacando a un país en sí, sino que se estaría afectando, se estaría atacando a toda esta organización transatlántica y sí que Putin lo estaría pensando. Sí es una señal muy importante en el sentido de que la OTAN se fortalece y sin duda aquí es donde veremos cómo Moscú estaría pronto diseñando nuevos estratagemas. ¿Y sería lo mismo, por ejemplo, para el caso de China? Sin duda, no tanto en el riesgo, en el peligro que provoca que tiene Rusia, ya que están en el mismo continente, pero sí también es una fuerte señal hacia China en el sentido de que Europa se une cada vez más y veremos cómo es que Beijing también responde a esta nueva ampliación, tomando en consideración la famosa asociación estratégica sin límites que firmaron el 4 de febrero, tanto Xi como Putin y veremos cómo esto va cada vez consolidándose. Profesor, hace esta hoja de ruta anunciada hoy con 49 puntos por el secretario general de la OTAN, un mundo más seguro o vamos a hablar quizás estos 32 países, si se incluye finalmente Finlandia y Suecia, ¿harían un mundo más seguro? Más seguro de manera regional y aquí lo más relevante es que se debe incorporar, debe estar más que presente el máximo organismo, que es Naciones Unidas, con base en su artículo 2, que establece velar por la paz y la seguridad internacionales y que no sean estrictamente foros regionales los que determinen la seguridad o la paz regional. Sin duda esto es de suyo relevante, pero sí debe ser la ONU quien determine todo este procedimiento precisamente para que no haya más conflictos en el futuro.